La poesía adquiere voz propia, con Abelardo Kahn. Un viejo triste, huraño, sórdido, cruzó mi tierra maternal. Tras lo turbio de sus pupilas hallé tan solo ruindad. Cuán malo es, dije en mí mismo, que no le vea nunca más, y no reprimo mis cóleras, los perros le voy a susar. Después, oh hermosura de la vida, de aquel horrible hombre imposible a un niño por el sendero, y en el sendero era una flor. Un vaso de agua, con voz pura, me pidió por amor de Dios. Tembloroso y lleno de lágrimas, dije, por amor tuyo te lo doy. Era aquel niño claro y fino, rosado, cual lirio de abril. A través del cristal yo miraba de su boca el puro rubí. Pequeñuelo, te doy mi granja, mi pan, mi afecto. Pequeñuelo, mora aquí. Mi viejo padre gana el pan de cada día y es dichoso en mi amor. Yo comprendí, oh plenitud, y desde entonces a ningún padre odio jamás, toda miseria la redime una corona paternal. Quien tiene un niño ha ejercitado divinamente el don de crear. Quien tiene un niño sublima el mundo y lo nutre de eternidad.